Hola, ya Martín, soy actriz, ilustradora y ahora guionista en Proceso para dirigir. Ahora mismo estoy con un cortometraje que he escrito y que voy a dirigir en breve, donde también está el tema de género presente. Y luego hay un corto preseleccionado para los Goya, Soy tan feliz, de Juan Gautier, que estamos a ver ahí. Mi relación con mujeres de cine empieza desde que comenzó y es un lugar de inspiración para mí también y de comunión con otras creadoras que sobre todo me ha ayudado a desarrollarme. El reto que me enfrento probablemente es a que haya más personajes femeninos que me representen. Berta Frías, montadora de películas. Pues ahora acabo de acabar un documental que se llama Tanger Gol y un director que se llama Juan Gautier, acaba de estar en la Seminci. Y es una historia de cómo una mujer descubre que un grupo de mujeres jugadoras de fútbol están completamente invisibilizadas, mientras que el fútbol allí es importantísimo, mueve la población completa y un poco todas las peripecias para conseguir hacer un evento para visibilizar a este grupo de mujeres. Luego soy profesora en Madrid, en Cuba, en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Barcelona. Mi relación con mujeres de cine vino a raíz del premio Mujer de Cine que le dieron a mi madre, Carmen Frías. Y Ana contactó conmigo porque iba a ser un poco una cosa sorpresa y a partir de ahí ha habido una conexión muy buena y muy grande. Yo creo que como mujer, no dentro de la industria, dentro del mundo, mi mayor reto sería no dejar condicionarme por los valores externos que esta sociedad quiere imponerme, es decir, no traicionarme a mí misma, a pesar de no cumplir con los patrones y canones establecidos. Yo soy Nadine Birgofer y soy realizatoria de film. Mi proyecto de hoy es en la preparación de un long métro. Yo soy en la escritura escénarística de un long métro. Y hago el trailer de ese long métro para buscar financiamiento. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Pero si me gusta añadir algo, yo soy una mujer, pero cuando uso mi cámara, cuando estoy detrás de la cámara, yo soy un hombre híbrido, asexuado. Es lo que quería decir. Es de no distribuir más café al productor. Bueno, soy Maite García Ribot y como profesión no podría definir porque he hecho una película, dirigido una película el año pasado, también doy clases de documental y guión y también soy gestora cultural, así que... Bueno, me ha coincidido la película con la maternidad, así que ahora estoy con un bebé pequeñito y estoy trabajando en clases de guión y documental, pero no tengo un proyecto ahora claro de futuro. Pues mi película ha estado programada en Majadahonda y ahora va a estar en Jaén también en otro ciclo que se llama Intransitadas y a partir de ahí una gran amistad con ellos. Bueno, precisamente en las circunstancias que estoy viviendo ahora, que son las de maternidad y lactancia, pues el reto, aunque fuera en otra industria, sería el mismo, que es conciliar la parte laboral con la parte familiar. Así que bueno, un gran reto. Soy Saida Benzal, soy actriz, directora y guionista, ahora y por ahora. O sea, soy co-guionista y dirijo una de las partes de la película de Letters to Paul Morrissey, de Armai Rovira, y actúo también. Y estoy preparando mi primer largometraje como directora y guionista, Portrait, y se encuentra en fase de preproducción. Mi relación con mujeres de cine, bueno, es el primer año que me invitan y pues un poco de mujer cineasta a por todas. Vivir de esto, ese es el principal reto y bueno, una realidad, más que un sueño, es un reto, diría yo, vivir de esto, que es complicado. Soy Irene Rubio y soy actriz. Pues ahora mismo estoy en el Teatro Lara, en Madrid, con una obra de teatro que se llama ¿Cómo me convertí en famosa? Es dirigida por Pablo Álvarez y también estoy con un papelito en Amales para siempre, en la televisión, en el Tena 3. Pues soy una invitada ya de varios años, siempre vengo, es como muy especial para mí y bueno, tengo esa relación con ellas porque me parece que es una iniciativa realmente interesante. Bueno, creo que tengo una responsabilidad para mi género, ¿no? Y también para mi generación, que es la de, bueno, reivindicar una mujer que sea más libre, más liberada todavía de lo que es porque parece que lo somos pero no todavía y poder poner mi impronta personal, ¿no? En el trabajo que hago y también poder poner límites a lo que no creo que se deba seguir patentando o afianzando en el año, en los años. Mi nombre es Beatriz Isidro y trabajo en el departamento de vestuario. Pues empiezo dentro de una semanita más o menos, una serie, un thriller con globo media de vestuario actual, pero bastante machacadito, es bastante interesante, está interesante el proyecto. Y ya veremos a ver qué tal. Arrancamos con preparación, hay bastante trabajo, así que de momento no sé. Pues mi relación con mujeres de cine empezó el año pasado porque vine con Yvonne Blake, que el año pasado la mesa redonda fue de la figurinista Yvonne Blake y de Josefina Molina como realizadora. Y entonces yo vine con Yvonne Blake, de la parte de las nuevas generaciones. Y ahí es donde me introduje en mujeres de cine y me abrió mucho la mente y me abrió mucho lo que es la mujer dentro del cine. Y así fue como entré dentro de Mujeres de Cine, gracias a Yvonne Blake. Pues el principal reto es transmitir el mensaje tanto a mujeres como a hombres, porque muchas mujeres todavía no son conscientes que están haciendo actuaciones y tal, como que lo han normalizado. Ayer, por ejemplo, Catrina Bayona, que me impresionó bastante, que dijo que ella no era consciente, para ella era normal. Dice yo, iba haciendo y para mí era normal. Y entonces me pareció muy importante el discurso y que lo dijese esto, Catrina, porque esto a muchas mujeres también les hizo darse cuenta de ¡Ostras! Igual estamos siguiendo, hacemos patrones y no estamos concienciadas de ello. Entonces mi reto es transmitir esto. Y ya en algunos rodajes y algunos comentarios y tal, de golpe en la mesa de hasta aquí. O sea, me da igual, y me da igual que me comas con patatas, o sea, me da igual. Entonces mi reto es de golpe la mesa y si lo que haya que decir se dice seas hombre, seas mujer, a todo el mundo. Pues mi reto como mujer dentro de la industria sería transmitir el mensaje a mujeres y a hombres indistintamente y da igual el cargo que tengan. Soy Estela Perdomo, actriz. Pues ahora mismo, este año estoy con teatro y estoy con dos proyectos, uno que se llama Clara Victoria y otro Baby Boom. Y bueno, disfrutando del teatro este año, la verdad es que los dos son de grandes personajes. En Clara Victoria hago de Clara Campoamor, pues ahora mismo estoy con dos obras de teatro, con Clara Victoria y Baby Boom en el paraíso, y bueno, disfrutando del teatro este año por Madrid. Mi relación es, sobre todo, el defender unas historias sobre mujeres y que se reivindiquen y que cada día lleguen más al espectador. El que se cuenten historias que realmente reflejen la realidad de las mujeres. Cecilia Margarita, Bartolomé Pina. Cecilia Bartolomé. Directora de cine, también productora y también guionista. Realmente yo estoy prácticamente jubilada. He sido directora y productora desde hace la febrera de 50 años casi. Estudié en la Escuela de Cine. Ya hago cosas, pero pocas. Pues desde el principio he estado muy unida a todos los movimientos de carácter feminista y desde que nació Mujeres de Cine he estado unida a ellos. Desde mi profesión pertenezco a CIMAR, Asociación de Mujeres Cineastas también. Ha habido una interrelación muy fuerte entre los dos grupos. Realmente quizás el enfrentarme con una sociedad primero franquista, después una transición en la cual secuestraron incluso películas mías y siempre el ir contra corriente. No ha habido un momento. Ha habido muchos momentos en mi vida que he tenido películas secuestradas. Núria Herrero y soy actriz. Actualmente estoy en una obra de teatro que se llama Pulveriza en la sala Nave 73 en Madrid. Mi relación con Mujeres de Cine he sido invitada este año para poder hablar un poco de mi experiencia como actriz en el cine. Mi reto es poder vivir de esto y me encantaría interpretar algún personaje en el musical de Los Miserables. Soy Silvia Lobo García y soy productora. Actualmente estoy trabajando como jefa de prensa en Piramide Films, una distribuidora de cine europeo fundamentalmente y soy brand manager en un estudio de realidad virtual que se llama Future Lighthouse. He sido invitada por primera vez este año, conozco a Diego de Márgenes y a Paloma desde hace un tiempo y estoy encantada de que me hayan invitado para disfrutar de esta jornada que con todo el equipo de mujeres de cine está siendo muy bonito. Mi reto es hacer la primera película. He hecho mucha publicidad, he hecho mucha tele y mi reto es hacer la primera peli y sobre todo la parte más difícil es de que confíen como mujer en que tengo un proyecto sólido por detrás. Yo soy Laura Suárez Tarquino, soy de Colombia y soy cineasta. Estoy estudiando un máster en dirección de fotografía y estoy empezando, estoy en el desarrollo de mi primer guión para largometraje. Mi relación con mujeres del cine se da a raíz de una clase, una masterclass con Diego Rodríguez y Javier Asenjo el año pasado en mi máster de producción. Poder darle otra cara al cine, especialmente al cine latinoamericano, al cine colombiano, cambiar esa imagen que damos y por qué no al mundo. Rosleidy Guerrero, directora de fotografía o estudiante de cine aún. Pues estoy haciendo algunos cortos como directora de foto, también en algunas otras de las disciplinas de directora de fotografía y trabajo como operadora de cámara de deportes. Este es mi primer año, no sabía que existía de hecho. Me parece genial, me parece que es una muy buena iniciativa y pues me contactó una productora y me lo sugirió y pues me encantó la idea. Pues espero que en algún momento no sea necesaria esta distinción y tener un proyecto como Mujeres de Cine porque ya sería general, no es necesario resaltarlo. Me enfrento, sobre todo como directora de fotografía, a eso de ver a la mujer por debajo por ser más débil físicamente y que espero que en algún momento se supere y que se entienda que algunos somos buenos para algunas cosas y otros para otras cosas. Es Naylin González Marichal y soy guionista. Actualmente estoy haciendo un máster de cine documental y experimental y estoy escribiendo mi segundo guión. Los conocí en una masterclass que dieron en la escuela donde estudio y me hicieron la invitación a este encuentro. Creo que el principal reto es lograr transmitir todo lo que ocurre en el imaginario personal, que como mujer tenemos una visión diferente y lograr transmitirlo de esa misma manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.